Todo era más fácil cuando todavía no era consciente. ¿Quién define mi belleza? Preguntas que todas nos hacemos. Y que pronto yo también me haré. ¿Es mi cuerpo? ¿Cuándo dejaron de gustarme mis becas? ¿Deberían ser así? Preguntas que quizás surgen demasiado pronto. ¿Cómo se supone que es una mujer? ¿Así? Podría intentar parecerme un poco más a ellas. Pero, ¿qué importa eso? Solo quiero vivir esta sensación un poco más. Hasta que por primera vez alguien dice No te quiero. Entonces recuerdo Que soy yo la que debo quererme a mí misma. Es difícil Pero se trata de mí. Es más fácil admirar la belleza de los demás. Si pudieras verte como yo te veo Desaparecerían los prejuicios que otros te imponen. Pero de repente Todo encaja. Y descubres el poder De sentirte bella. Hasta que de pronto Te ves distinta otra vez. Nadie me contó Que me sentiría así. Surgen preguntas nuevas. Preguntas feas. Me hago mayor. ¿Le gustará a alguien esta cara? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? Siento de nuevo ese poder. El poder de sentirme como realmente soy.